Buenas, bienvenidos a este vídeo donde voy a estar hablando sobre webempresa, hosting para WordPress en España. Aquí tengo su página web abierta y déjame explicaros, webempresa es una empresa de hosting especializados en WordPress, ¿vale? Entonces está aquí en su página y vamos a ver los planes de hosting de ellos. Alojamiento personalizado para WordPress, vale. Tenemos este, 79 euros, 149, 249. Ahora vamos a ver lo que incluye eso, un dominio. Vale, 99.9% de opt-time, vale. 5 gigas. Eso es muy poco. A ver, seguimos. 200 GB. ¿Qué más? Soporte. Vale, esto lo veo. A ver, vamos a hacer una cosa. Calculadora. Vale. Esta es mi opinión de, mi opinión sobre webempresa. ¿Dónde tengo la calculadora? Bueno, lo hago en el teléfono. Esperadme un segundo, chicos. Vale, 79 dividido por 12 son 6,58 euros al mes. No parece, a ver si se puede contratar mensualmente. No. Así que, como mínimo vais a pagar 79 euros al año. Mira, chicos, yo en realidad conozco una página que está mucho, mucho mejor. O sea, que tienen un servicio mejor, más barato. Los he estado utilizando yo por los últimos dos años. Tengo casi 40 páginas web con WordPress. Y la verdad es que estoy súper contento con ellos. Mira, déjame enseñaros este sitio o esta empresa. A2 Hosting o A2 Hosting. Yo lo tengo en inglés porque hablo, domino más el inglés, entonces... Bueno, mira, lo ponemos en español para que podamos comparar el alojamiento, el hosting de webempresa. Ya hemos visto que mínimo vas a pagar 6,58 euros al mes. Ahora vamos a compararlos con la empresa que he estado utilizando yo por ya más de dos años. A ver... Vale, vamos a... Mira... Para... Un sitio web. Cinco bases de datos. Almacenamiento ilimitado, chicos. Transferencias ilimitadas. Mira, aquí solo tenemos 5 GB. Y aquí es ilimitado. SSL, SSD gratis. Mira, tienen una oferta ahora. Que es solo 3,33 euros al mes. Y no tienes que... Nada de tener que pagar por un año adelantado. Esto lo puedes pagar mes a mes. Ahora, yo personalmente, el que tengo es este. Tengo el gestorado. Porque es más rápido. Tiene lo que se llama turbo. Y claro que es ilimitado el número de sitios, de páginas de WordPress que puedes tener. Oiga, vamos a ver esto. Información completa. Me he dado cuenta, no sé por qué, pero... Hosting en España es muy, muy caro. Comparado a Estados Unidos y dan mucho mejor servicio. Pero A2 Hosting tiene servidores en Amsterdam, en Estados Unidos, Hong Kong. A ver, ¿qué creo que lo pone aquí? Mira. Servidor, Estados Unidos, Michigan, Arizona, Amsterdam, Singapur. Y ahora, os recomiendo que si vais a tener más de un WordPress, una página web de WordPress, que vayáis con este. Porque con el turbo es 20 veces más rápido que con estos dos servidores. Porque te dan mucho más bandwidth. No sé cómo se dice. Bandwidth en español. Pero de todas formas, el de 3 euros sigue siendo muy rápido. Lo único es que solo puedes tener una página web. ¿Vale? Entonces, o sea, si vosotros comparáis esto, estos planes con los que ofrecen A2 Hosting. O sea, no hay ni que pensárselo. Es mucho mejor servicio. Es mucho mejor servicio. Te dan mucho más. Y es mucho más barato. Así que si vosotros queréis ver más información o comparar los dos, podéis comparar a WebEmpresa, los planes, los precios que tienen. Con A2 Hosting, el enlace para A2 Hosting va a estar en la descripción abajo de este vídeo, para que vosotros podáis ver cuál es mejor. Bueno, es obvio, pero bueno, vosotros lo podéis ver en el enlace que tengo en la descripción. Bueno, chicos, yo soy Sam o Samuel Lozano y en este canal hablo de emprendimiento, cómo ganar dinero online, marketing digital, cómo generar tráfico para vuestro negocio, básicamente. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más vídeos así, como este, dale al like, suscríbete y la campanita esa, creo, para que tengáis notificaciones de próximos vídeos. Pues nada, chicos, os dejo cualquier duda, dejar un comentario. Hasta luego.